¿Está volviendo a acceder? ¿Era de empujar? ¡Arcos no me lo ve! ¿Aquí no terminó? ¿Escúchame la roca? 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 ¿Está bien? ¿Escúchame la roca? ¿Está bien? ¿Los clics también quiere subir? Está bien. Está boleza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.